El Partido Popular volvería a ganar las elecciones del 26 de junio, pero se queda más lejos aún de la mayoría absoluta. Pierde entre dos y cinco escaños, consiguiendo entre 118 y 121 sillones en el Congreso de los Diputados. La segunda fuerza política sería Unidos Podemos, que esta vez, si da el sorpaso al Partido Socialista, consigue adelantar al PSOE y obtendría entre 88 y 92 diputados. El peor parado, según el CIS, es el Partido Socialista, que se quedaría entre los 78 y los 80 diputados. Ciudadanos, por su parte, volvería a ser la cuarta fuerza política, con una cifra similar a la que consiguió el pasado 20 de diciembre, entre 38 y 39 escaños. A nivel regional, de los 21 diputados que elige Castilla-La Mancha, 11 serían del PP, 6 del Partido Socialista, 3 de Unidos Podemos y 1 de Ciudadanos. Las únicas variaciones con respecto a las elecciones de diciembre es el escaño que sube el PP y que pierde el Partido Socialista. También la pérdida de dos escaños de Ciudadanos, en detrimento de Unidos Podemos. Por provincias de los seis diputados de Toledo, tres serían para el PP, uno para el PSOE, otro para Unidos Podemos y otro para Ciudadanos. En el caso de Ciudad Real, de los cinco escaños a repartir, los resultados se mantienen. Tres, el Partido Popular, dos, el PSOE. En Albacete, el PP se haría con dos escaños, el PSOE con uno y el cuarto sillón sería para Unidos Podemos. Y otra de las provincias donde Unidos Podemos consigue un escaño en detrimento de Ciudadanos es en Guadalajara. El segundo escaño iría para el Partido Popular y el tercero para el PSOE. En Cuenca, el PP vuelve a revalidar sus dos escaños y el PSOE volvería a hacerse con un diputado. Esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas es una de las más fiables y está basada en 17.000 encuestas personales. Se han realizado entre el 4 y el 22 de mayo unos resultados que, de producirse, obligarían a los partidos a entenderse. Ninguno conseguiría la mayoría necesaria.